En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje del mensaje de Ponciano Santos quien ha denunciado ante la comunidad internacional como hoy fue el Tribunal Supremo Electoral busca de anular la sigla del MASI-PSP también ha dejado claro Ponciano Santos que se tiene que cambiar de Congreso ha ampliado para tomar decisiones y poder defender al instrumento político denuncia que los vocales del Tribunal Supremo Electoral obredecieron al gobierno por eso no ha supervisado el Congreso Nacional del MASI-PSP ha llegado la hora de defender al MASI-PSP en las calles ha denunciado que el gobierno se ha convertido en una dictadura ha pedido unidad ha dejado claro que la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia han propuesto pues que Evo Morales sea el único candidato del MASI-PSP pues en los próximos días se vienen los bloqueos ha llegado el fin de este gobierno recalcó Ponciano Santos y lo vamos a recibir con ese fuerte aplauso muchas gracias muy buenos días queridos hermanas, queridas hermanos saludamos a nuestro comandante Evo saludar también al pacto de unidad nuestro hermano Enrique nuestro hermano Ramiro hermana Juanita direcciones departamentales hermano Andrónico presidente del Senado diputadas, diputadas asambleístas concejalas, concejales posiblemente también alcaldes presentes acá nuestros hermanos mineros tal vez criminales transportistas tal vez están también nuestros hermanos jóvenes y a todos mis hermanos en este día martes 3 de septiembre quiero decirles claramente ante el pueblo boliviano ante organismos internacionales para que sepan compañeras y compañeros pero quisiera compañeras y compañeros quisiera que me escuchen hay veces también entre nosotros comentamos interpretamos hay veces malas informaciones pero si el año pasado nos hemos convocado en la OCAE el 3-4 de octubre para llevar adelante un congreso nacional del movimiento al socialismo donde hemos llevado legalmente legítimamente y hasta ahora nos han no nos han reconocido pero también después convocamos otro congreso en mayo ya después en julio ahora ya en septiembre cuatro congresos convocados y este tribunal supremo electoral no ha tenido esa voluntad de venir a supervisar a este congreso del movimiento al socialismo pero hoy quiero decirles mis hermanos nosotros juntamente con la dirección nacional hemos convocado para hoy un congreso pero este congreso como no viene tribunal supremo electoral yo les propongo compañeras y compañeros no creo que hagamos congreso por culpa de los siete vocales del tribunal supremo electoral yo quiero plantearles y sugerirles este se va a convertir en un ampliado nacional del movimiento al socialismo para determinar y asumir medidas de presión porque estos vocales van a tener que dar cara ahora en la carretera compañeros y compañeros por no supervisar este congreso en varias oportunidades seguramente me han visto en las pantallas de los canales y les he dicho si hoy día no vienen a supervisar a este congreso porque estos siete vocales tienen ahora la gran responsabilidad de que nos tienen que dar solución porque nosotros compañeras y compañeros no vamos a perder nuestra cicla porque ellos obedecieron el orden un orden de Luis Arce Catacora un orden de David Choquebanca de esos ministros de los diputados traidores ahora nosotros compañeras y compañeros con humildad les digo ahora si nos toca defender verdaderamente al movimiento al socialismo y a la cicla solamente nos vamos a hacer respetar en la carretera compañeras y compañeros pero también compañeras y compañeros a ver yo no quiero hablar de Luis Arce y David Choquebanga porque a ver para un poco comentar Luis Arce Catacora es el campeón en corrupción campeón en robar la plata del pueblo boliviano campeón en enriquecimiento a su familia a través de sus hijos e incluso campeón compañeras y compañeros de perseguir dirigentes de tomar sedes sindicales con policía es dictadora compañeros entonces yo quiero llamar a la unidad compañeras y compañeros como vamos a estar pensando que es mi presidente Luis Arce Catacora hay compañeros que hablan eso no existe compañeros para nosotros Luis Arce Catacora no existe como presidente por eso lo decimos traidor ahora dictador pero compañeras y compañeros quiero también decirles hay algunos diputados diputadas senadores senadoras que hablan o algunos dirigentes que por ahí hablan podemos ver el plan B plan C compañeras y compañeros no existe ni plan B ni plan ni hay otro plan solo es el único candidato Evo Morales compañeras y compañeros porque les digo compañeros porque la confederación sindical única trabajadoras de Bolivia hasta ahora ha emanado en sus resoluciones solo es el único candidato Evo Morales ese nos ha emanado saben compañeros y compañeros de la única y por lo tanto como ejecutivo nacional incluso parte del pacto de unidad vamos a hacer respetar ahora sí la cicla del movimiento del socialismo frente a los siete vocales la candidatura de Evo Morales frente a este gobierno ahora les digo con sinceridad y clareada en los próximos días en los próximos semanas hoy determinarán ustedes de asumir las medidas de presión a la carretera compañeras y compañeros ahí estaremos presentes porque no nos queda otro camino enfrentar a este gobierno enfrentar a este ministro corruptos a este traidor David Choquebanca por lo tanto compañeras y compañeros bien compañeras y compañeros como les decía hay veces muchos dicen solamente anuncian anuncian ahora sí vamos a anunciar pero bajo ustedes emanan y mandan compañeras y compañeros porque nuevamente les digo solamente nos queda defender al cicla y la candidatura de Evo Morales y la carretera compañeros y compañeros hemos pedido en varias oportunidades a prepararse al estarse ahora llegó el momento y llegó el fin de Luis Sarse Catacora muchas gracias compañeras y compañeros ayúdenme a decir que viva el movimiento al socialismo que viva que viva nuestro comandante Evo que viva ustedes compañeras y compañeros muchas gracias muchas gracias las palabras a nuestro máximo ejecutivo de la CES gracias